y también fueron culpables Yeah, 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 seguimos en Banda Rockera TV por internet del canal de la cultura del rock y bueno hoy tuvimos muchos problemas en la transmisión y bueno, híjoles, se nos cayó el sistema por ahí y bueno pues ya tenemos a nuestro siguiente invitado y con él nos vamos prácticamente de este programa por hoy, por hoy lunes el otro lunes no transmitimos porque es día feriado para nosotros no se trabaja aquí en la estación, es lunes 2 de noviembre ya estaremos transmitiendo desde Minsky o Xochimilco o del Centro Histórico de la Ciudad de México pero por lo pronto ahorita pues estamos cerrando este gran programa tuvimos al grupo de Argentina y de República Dominicana que se llama Vistapoint Vistapoint y también tuvimos al grupo de la Tierra estuvimos aquí con Alex, baterista de Maná y bueno también estuvimos con, ¿quién más? Bulbo Project con la Cruz de Tijuana y bueno también con Jessy Blues y ahorita estamos con nuestro siguiente invitado él es el grupo Fanto yo soy Rolly yo soy Rolly antes de ello y está Gabriela conmigo mi amor, presenta al invitado Agus, buenas tardes es el vocalista del grupo Fanto y bueno pues está aquí presentándose con nosotros nos vemos con la banda rockera Ea, ¿cómo estás? hola Gabi, hola Rolly ¿cómo les va? buenas noches gracias por tenerme en su programa no pues qué gustazo Agus y bueno pues ya adelantamos un poquito en el Facebook justamente de que bueno pues la banda Fanto está por presentar un video muy especial muy espectacular llamado precisamente Flor Violeta que bueno pues me está llamando mucho la atención porque aparte se escucha muy padre el pedacito que incluyeron en ese como en ese pequeño cortito que nos mandaste sí es una buena propuesta ahí que traemos justo el video es muy ad hoc al día de la noche de brujas de Halloween y lo decimos así temático para poderlo sacar justo en esa fecha y la rola viene poderosa así la neta si se las recomiendo para que la escuchen y la puedan inclusive hasta a dedicar ahí a un amor prohibido o algo así y el video y el video viene candente también entonces este se estrena el mismo 31 de octubre verdad así es este sábado que viene a las 7 en nuestro canal de YouTube ahí se va a estrenar y obviamente ahorita en nuestras redes sociales estamos haciendo toda la toda la campaña y toda la publicidad para el estreno que viene el sábado y te digo que está está de lujo el video hay disfraces hay personas en zancos hay bueno una bruja efectos especiales está la verdad muy muy padre el video Yeah excelente pues vamos a con estos tiempos muy ad hoc del día de muertos nuestros fieles difuntos hay que celebrarlos y el grupo Fanto pues lo celebra con este video precisamente que se llama Flor Violeta verdad también este vamos a vamos a poner ahorita a terminar su entrevista pues precisamente con con ese adelanto con esa especie de trailer de este video Flor Violeta y también les vamos a dejar un poquito de déjate escapar video oficial del grupo Fanto que que de dónde son y cuándo se formaron muchachos nosotros somos una banda de aquí de la ciudad de México nos juntamos el guitarrista que se llama Rafles y un servidor empezamos a hacer un o sea ya me era un día y vimos que si estaba jalando la cosa y después se juntó con nosotros Pipe Hernández nuestro bajista nosotros le decimos salvaje el salvaje Hernández y se empezó a hacer ahí una una química muy especial en la banda después se integró Richard justo en abril del 2019 que fue cuando decidimos sacar el primer sencillo de dejarte escapar y fue cuando terminamos de grabar el primer disco que va a salir ahora en 2021 lo íbamos a sacar este año pero la verdad es que la pandemia no dio el el cómo decirlo no dio la opción adecuada para poderlo hacer pero nos quisimos aventar este video de Flor Violeta para poder que justo es el estreno ahora el sábado 31 de octubre para que se lo echen y la verdad lo disfruten muchísimo ya y si precisamente pues la pandemia prohibió que estuvieran aquí en vivo ustedes en el programa porque se ha reactivado nuevamente verdad hay semáforo rojo en Chihuahua estado de alerta ya en con muchas cosas allá en España y aquí se han cancelado ya algunos eventos como el de Sur 16 pero bueno hay cosas que no se cancelan como esta entrevista que de alguna manera decimos vía telefónica y tampoco la presentación de este video del grupo Phantom que se presenta cuando nuevamente el 31 de octubre a las 7 de la noche se empieza ya el streaming de nuestro video en nuestro canal de YouTube que es Fanto así lo pueden encontrar F-A-N-T-H-O que por cierto quiere decir ciervo en otomí justo hablando del tema de nuestras raíces y pues nosotros quisimos honrar un poco nuestra mexicanidad a través del nombre de la banda Yeah, eso me encanta y me gustaría la próxima vez charlar sobre ello y muchas cosas más desgraciadamente el tiempo se nos ha terminado tuvimos muchos problemas hoy estimado Fanto pero la verdad un gustazo enorme platicar contigo Gabriela Gascon, ¿con qué te despides? Bueno Agus, pues cuando tengan la oportunidad y sea posible igual también visítenos en el Tianguis Cultural de Chopo para que podamos verlos físicamente y bueno pues también se presenten con la pandilla porque bueno pues aquí en espacios cerrados no podemos juntarnos tantas personas pero en espacios públicos a veces un poquito si podemos ¿no? como en el Tianguis Cultural de Chopo y te invitamos a cuando quieran asistir allá con la banda Fanto Claro que sí y bueno pues también en la primera oportunidad que tengamos ojalá podamos coincidir en algún escenario y nos puedan puedan checar ahí como hacemos nuestro acto en vivo que la verdad duele la pena Yeah, mi hermano Fanto, ¿con qué te despides tú? de la pandilla, de la raza, del respetable pues de esta, de este gran público fino, conocedor y culto que escucha este programa y también pues está escuchando a Fanto Claro que sí Rolly y Gaby pues primero que nada agradecerles por darnos un espacio en su programa y después para toda la banda conocedora, culta y rockera pues mandarles un saludo a todos que siga el rock and roll vivo y pues honremos a nuestros muertos ahora el próximo 2 de noviembre que los últimos días se ha puesto complicado y usamos nuestro cubrebocas Yeah, sí, ya lo dijo Fanto Gracias Fanto, seguimos en contacto para seguir platicando Gracias mi hermano Gracias, que estés muy bien, hasta luego Yeah, gracias Y nosotros terminamos, terminamos este programa Yo fui su camarada Rolly Ramírez Y bueno, también, me traes mi tronco y tronco, por favor Y me traes el disco Aquí lo tengo Mira, ya no pudimos dar el disco Esto, ya no lo pudimos dar Tampoco el dibujo Lo traes, me lo enseñas, por favor Los tronco y troncos Aquí está Vamos a ver, este, ya, este, ya, ya está dado, ¿no? Ya está dado ¿Para qué nos trajiste? Ya está dado, ya nada más Será bueno, pues, mencionar aquí en vivo La persona que justamente Ah, no, lo anunciamos hasta el otro programa Ya no tenemos tiempo Y tampoco de decir cómo regalamos este disco Gracias por vernos, muchachos La neta Yeah Gabriela, despídete del público fino Conocedor, culto y rock and rolero Ya lo dijo Fanto Gracias por conectarse Y bueno, pues Nos vemos aquí en el próximo programa Pero por lo pronto En el Tenguis Cultural del Chopo Este sábado 31 Sí, yeah Y bueno, pues yo Yo trato de despedir de alguna manera A nuestro operador Nuestro operador Estrella Eh Pepe Toño Acosta Saludos al PIC también Y mira, estimado Estimado Pepe Toño Ya no anuncié mi disco De los toscos Que me trajeron De Santana, California Mira, se reactivan Los discos LP's también Pues yo fui su amigo Rolly Nos escuchamos Nos vemos el próximo lunes El lunes No, pero ya sería Hasta el 9 de noviembre Hasta el 9 de noviembre Hasta el 9 de noviembre En el Tenguis Cultural del Chopo Nos vemos el sábado El 31 de octubre Con la ofrenda ya de muertos Gracias Bye Bye Woooo Era un camino de fantasía, ese camino volver a pisar Donde las almas prohibidas habitan, ella no teme a la mar Era tu vida, dulce ironía, entre sueños de libertad Todos los días los pasas huyendo, entre suspiros y agonizadas Miro al cielo, te encuentro, estrella, pocas Verte desnuda, toma la noche, entre nosotros volver a bailar Esas miradas, tantas sonrisas, como tenerte mejor en tu escapar Eran tus celos, puras mentiras, aunque tus labios me hagan volar Cuando tus ojos se tienen en el tiempo, me llevan después a soñar Miro al cielo, te encuentro, estrella, pocas Verte desnuda, toma la noche, entre nosotros volver a bailar Esas miradas, tantas sonrisas, como tenerte mejor en tu escapar Entre desnuda, toda la noche, entre nosotros volver a bailar Esas miradas, tantas sonrisas, como tenerte mejor en tu escapar Esas miradas, tantas sonrisas, como tenerte mejor en tu escapar Verte desnuda, toda la noche, entre nosotros volver a bailar Esas miradas, tantas sonrisas, como tenerte mejor en tu escapar Como tenerte mejor en tu escapar Como tenerte mejor en tu escapar